¿De quién habla la verdadera voz? ¿Qué diablos es esto? Puedes entrar Bueno, entonces, parece que el camino está abierto Además, muy coherente consigo mismo, muy bien cohesionado argumentalmente Muy... ¡Hostia puta! ¿De quién? Sí... Eren el titán, sí, ataca a los titanes Y al final se supone que... Claro, no recuerdo mal, como que al final del todo aparece un... Sí, un pájaro y le pone la bufanda a mi casa, ¿no? Muy buena historia, la verdad es que se notaba que el autor tenía muy claro hacia dónde quería ir desde el principio Luego es cierto que durante la escritura probablemente añadió cosas que quizás podían estar más o menos justificadas Pero me parece que la historia estaba muy bien hilada, que la tenía más relativamente clara en su cabeza Y eso se nota muchísimo Porque todo, todo lo que nos va mostrando acaba llevando a un sitio Y si echas la vista atrás en el manga, lo lees desde el principio Empiezas a ver un montón de detalles que están ahí Y que te llevan a ese punto que te sorprende Hay mucha gente que se queja De que dice que Oye, es que yo he visto esas pequeñas cosas y ya me esperaba el final Y que prefieren que el final venga de la nada Un poco como lo que hicieron en Juego de Tronos Te están vendiendo durante toda la serie Que el que va a vencer al Rey de la Noche Es el guerrero prometido Que es o Daenerys o Jon Snow o Jon Nieve Y toda la historia, durante todas esas temporadas Te llevan a ese punto A decir, o es uno o es el otro Pero no, de repente Por el fanservice, porque sí Lo hace Arya Stark sin ningún tipo de motivación Porque sí Por sorprendir Sin embargo, Ataque a los Titanes no juega a ese trompo Ataque a los Titanes tiene muy claro hacia dónde va Y te lleva hasta ahí Y eso siempre es maravilloso Hay gente que no le gusta el club de la lucha Porque se ve venir el final Obviamente, si estás mirando con detalle la película Te lo ves venir Porque la película te lo están tirando a la cara Todo el rato te está diciendo Este es el giro final, este es el giro final Pero es que eso le da valor Le da contexto Le da cimientos al giro final Si el giro final es porque sí Solo vale la sorpresa del momento Luego Nada La inflacción hace que valga Mierda Mierda de caballo Básicamente Y no Mira, One Piece Ni lo he seguido Ni lo voy a seguir Ya es muy largo Y nunca me ha llamado la atención Así que no sé Si su historia está bien construida O es como Akira Toriyama Que va Improvisando por el camino A lo bestia Muchas gracias Solo A lo A lo A lo A lo Ord脑 A A